amiguita os señora es vamos a intentar llevar a diamante la grau 556 y la j 358 a ver si lo logramos vamos a darle a ver qué pasa una seguro el revólver no se va a estar difícil ahí ahí hay personajes complicados a ver qué podemos hacer a ver si llegamos con uno por lo menos hardpoint identifié un granito tied for the lead hardpoint lost hardpoint is ours we lost the lead hostiles have the heart hardpoint locked down hardpoint contested hardpoint contested hostiles have captured the hardpoint hardpoint is ours hostiles have the hardpoint hardpoint contested hardpoint locked down it's too close fight harder hardpoint contested hardpoint lost we tied for the lead hardpoint is ours hardpoint contested hostiles have the lead hardpoint hardpoint it's too close fight harder we lost the lead friendly shock rc is ready hardpoint locked down we've taken the lead hardpoint identified hardpoint identified capture the objective contact with enemy dango down we don't know a few times might have to be hit the lead so he's on the line on the line up a few times Ethan an as a a ¡Gracias! Vamos a buscar más de baja, así podemos Y ya agarramos el volante ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos al lado! ¡Paraque! ¡En PM! ¡Infín 7! ¡Encantando! ¡Nos ve los detecidos! ¡Nos ve los detecidos! ¡Listo, lo suelo! ¡Te acercí, apap?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pago de Kermit? está ganado diciendo que no se me ha ganado no se me ha ganado 4 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldita! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! UAB spotted. Es part point lost. Enemy shock RC is coming. Tango down. Part point is ours. Part point contested. Part point contested. Enemy down. Captured objective. Contact with enemy. EMP. Part point contested. Hostiles have captured the heart point. Part point lock down. Part point contested. Part point lost. Part point contested. Part point is ours. Part point lock down. Part point contested. Target down. One of them. We have the game. No. Madre mía Madre mía Vamos a ver Diamante desbloqueado Al pie dice la partida Porque no vimos al final cuando nos tocó El diamante Y diamante de la Grau desbloqueado Y la Grau era un paréntesis Porque es el nuevo arma Nosotros seguimos con las escopetas Ya los asaltos los tenemos todos Todos en diamante Seguimos con las escopetas Y vamos a continuar con esta Me anda medio como el culo Lo corto ya el video Porque está andando fatal Así que nos vemos en el próximo video Del camino del oro y el diamante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!